La Sucursal Caigo en tu lecho y despierto entre tus sueños Manso y amado, tienes mi alma sostenida entre tus manos Prendes, te incititas, tocas mi pecho, besas mis labios Sanas mi herida con tu canto, besas mis ojos y me diluyo Manso y amado Manso y amado Llenas las noches con un rito impronunciable, suave y vivo Río y comprendo que soy presa de tus sartén Prendes, te incititas, tocas mi pecho, besas mis labios Llenas mi herida con tu canto Besas mis ojos y me diluyo Manso y amado Manso y amado Manso y amado Manso y amado Santa yo siempre caigo mi bien Bajo tu hechizo de miel La sangre se altera cuando tú a mi vera te encuentras linda mujer Contigo yo siempre caigo No me dejo llevar Ya no puedo parar Caigo manso Soy divino Esto es ser tu ser, ya ves Estoy rendido a tus pies Y va conmigo yo voy volando Loco perdido voy de tu encanto Digo yo siempre caigo Yo me dejo llevar Ya no puedo parar Caigo manso Sol No puedo parar Mira mami, contigo yo Contigo yo, 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 contigo yo siempre caigo Oye santa yo siempre caigo, contigo yo siempre caigo Mira como algo lo sabe bien que para ti que yo canto Contigo yo siempre caigo Contigo yo siempre caigo Contigo yo siempre caigo Música 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 Música